Para la Liga Deportiva, primero felicitaciones por la distinción y después preguntarte primero por qué es el estilo justo de este momento. Bueno, la verdad, no sé cuál sería el momento. A mí me pareció que era esto, que lo oportuno de tomar la decisión es hacer esta y bueno, lo consensué con un profesional, lo vine trabajando. Me parece que también en la balanza o el raconto que uno hace y a veces cómo voy a trabajar todo año a año, yo tenía objetivos claros para poder seguir trabajando, seguir creciendo. Entonces, seguramente ese fue el desafío que puse para poner el punto final a este año. Muchos hablaban de vos como el mejor árbitro del fútbol argentino. ¿A quién ves vos ahora en tu retiro como el que queda como el mejor? No, yo no quiero dejarle negado a nadie. Me parece que hablar de esa manera sería irrepecluso de mi parte. Darle un título a un árbitro que a lo mejor está trabajando, que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir acumulando experiencia. Entonces, me parece un título muy grande a un árbitro. A mí me hay muchos que me gustan. Sé que hay mucha materia prima, sé que hay muchos árbitros que van a estar muy bien. Así que, pero bueno, esto hay que esperar. Te tocó estar en el Mundial compartiendo con árbitros de todo el mundo. ¿En qué nivel crece que está entonces el arbitraje argentino teniendo esa experiencia? Voy a hablar del arbitraje argentino a función del futuro del Mundial. Muy elevado. Nosotros tuvimos cuatro partidos dirigidos, tuvimos muy buena consideración. Por eso nos elevó muchísimo lo que es la credibilidad del arbitraje argentino. Así que, estamos muy bien. Se habla mucho de la implementación de la tecnología en el arbitraje también. ¿Estás a favor de esto o en contra o qué otras reglas aplicarías o sacarías? Yo no aplicaría ni aplicaría ni vendría el reglamento. Lo que sí te puedo decir es que creo que las tecnologías no venían de saber si fue gol o no fue gol. Me parece que es la única que implementaría y que siempre hice capié en eso. Pero bueno, FIFA la estila para todos los iguales y no para poca federación. Así que, vamos a ver, vamos a ver qué se quede para o qué va a hacer o qué va a suceder. Y por último, ¿quién se viene ahora en la vida de Héctor Valdácez? No, 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 no. Y vamos a seguir trabajando.